...del sector gastronómico, que todo aumenta, que todo sube y parece que se vienen nuevos aumentos en las cuotas de los colegios privados. Estamos en comunicación vía Zoom con Javier Bazantachao para hablar un poquito de esto, de lo que se viene. Javier, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Javier, ¿de cuánto van a ser las subas que se van a concretar en los próximos días si esto finalmente pasa? Bueno, como ustedes saben, el incremento de las cuotas de las instituciones educativas va emparejado con los incrementos salariales docentes. Como explicamos varias veces, prácticamente entre 1.80 y a veces un poquito más por ciento de la estructura de costos de las instituciones educativas, como cualquier organización de servicios, pasa por los sueldos. Entonces, dado que hubo un incremento para lo que fue marzo, estamos estimando ahora, depende del tipo de institución, si tiene aporte o no, y cuánto sea el porcentaje de aporte que tiene esa institución, aproximadamente entre un 15, un 20, un 25, cuánto mucho, por ciento de incremento en las cuotas. Ajá, ¿eso a partir de cuándo, Javier? Y en algunos casos va a ser a partir de junio, en otro caso, en escuelas que tienen aporte y necesiten presentar una rectificativa, ya va a pasar al mes de julio, pero retroactivo seguramente al mes de junio. Así que depende del tipo o categoría de institución, con aporte o sin aportes, ahí estaríamos estableciendo cuándo se aplicaría el incremento. De mi parte le hago la última pregunta, Javier. ¿Ha habido mucha migración de alumnos de colegios privados a públicos o migración dentro de las instituciones privadas para cuotas más bajas? Bueno, nosotros a principios del año apareció un número que llegó hasta los medios nacionales que hablaba de un traspaso de alumnos de educación privada, de educación estatal, de alrededor de 15.000 alumnos. Bueno, en realidad, lo que nosotros decimos y seguimos sosteniendo, y de acuerdo a los indicadores que tenemos, es que ese número puede pasar de alumnos que pasan a las escuelas estatales, pero también hay muchos alumnos que regresan a las escuelas privadas. Las familias que han tenido a sus hijos en escuelas privadas y por condiciones económicas, situaciones económicas financieras han tenido que recurrir a la escuela estatal, inmediatamente cuando acomodan medianamente su situación, continúan en la escuela privada. Sí, lo que siempre decimos desde la época de la pandemia, es la movilidad dentro de la misma gestión privada, de escuelas con cuotas un poco más onerosas, lógicamente con servicios diferenciados, a escuelas de cuotas un poco más accesibles. Pero la familia que eligió en su momento y que puede pagar la educación privada, va a tratar de seguir en ese sistema de gestión, ¿no? La diferencia arancelaria, Javier, entre colegios privados, como usted dice, algunos más onerosos, otros no tanto, ¿tienen que ver con aquello de doble escolaridad? ¿Que se quedan, digamos, hasta la tarde? ¿Que tienen el almuerzo incluido? Claro, se trata específicamente de esos. Claro. Y entre los colegios que más o menos brindan el mismo servicio, ¿hay mucha diferencia de cuotas? Hablando siempre del ámbito privado. Ahí lo que diferencia es si la institución educativa tiene aporte o no tiene aporte. Si la institución educativa no tiene aporte, lógicamente, la institución afronta toda la erogación de salarios, en cambio, de acuerdo al porcentaje de aporte que tenga otra determinada institución, es lo que va a incidir en que su cuota pueda ser un poco más accesible. Eso es lo que persigue el aporte a las instituciones educativas. Bueno, Javier, como siempre, muy amable. Muchas gracias, Javier. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Javier Basantachao, uno de los responsables que representa a la Cámara de Colegios Privados, institutos privados, con las subas que se vienen de entre 15 y 20%, no está determinado todavía. 15 y 25. Y 25 a partir de junio. Bueno.